PELIN QUÍMICO Correo electrónico Imprimir El PELIN QUÍMICO es un tratamiento no quirúrgico, cuyo efecto inmediato consiste en la eliminación de una parte del cutis más o menos profunda, según el tipo de ácido utilizado, así como un efecto tardío de regeneración de la piel, renovando la matriz dérmica y dejándola sin determinados defectos estéticos, como manchas, arrugas. ¿Qué ventajas ofrece? Puede realizarse en cualquier época del año. En cualquier tipo de piel y en cualquier parte del cuerpo. Es rápido, simple e indoloro. No precisa anestesia general ni ingreso en clínica. Un cutis más luminoso, uniforme, compacto y elástico. ¿Quiénes puede beneficiarse? Son candidatos quienes presenten un envejecimiento facial debido a la exposición solar, hipercromías, manchas, acné, queratosis, flacidez cutánea, pequeñas arrugas, estrías, cicatrices, poros abiertos. ¿Cuándo está contraindicado? Si se ha realizado una intervención quirúrgica en la zona a tratar y no han transcurrido al menos cuatro meses. Si existen determinadas patologías, razón por la cual su médico deberá realizar una historia clínica previa. Si se ha realizado un tratamiento conectivo y no han transcurrido al menos cuatro semanas. ¿Qué sustancias se utilizan? En un pelín químico se utilizan diversas sustancias, ácido tricloroacético, ácido salicílico, ácido acelaico, peroxido de benzoiro, ácido cógico. ¿Qué tipo de pelín utilizar? Hay tres tipos de pelín, superficial, medio y profundo. El pelín debe ser un tratamiento personalizado para cada paciente. La intensidad del pelín debe estar relacionada con la profundidad de las lesiones. El pelín superficial va destinado a hacer desaparecer arrugas finas, manchas y acné en pacientes que no desean o no pueden permitirse una descamación visible, ya que solo deja un ligero enrojecimiento que desaparece en varias horas. Puede aplicarse en intervalos de 15 días. El pelín medio va destinado a borrar las arrugas superficiales así como las lesiones pigmentadas extendidas y el acné en fase activa. Aparece un enrojecimiento mayor y una descamación más visible, desprendiéndose pieles secas. Prácticamente no altera la vida social normal. Se realiza en una sola sesión. Puede aplicarse de nuevo a las seis semanas. El pelín profundo va destinado a eliminar las arrugas más marcadas, el potoagin, de grado medio alto, el acné en su estado cicatricial y la pigmentación circunscrita. Aparece un enrojecimiento intenso de la piel temporal durante tres o cuatro días y una descamación intensa durante un máximo de unos diez días. La vida social normal puede verse alterada durante aproximadamente una semana. Se realiza en una sesión. Puede aplicarse de nuevo a las ocho semanas. Podemos aconsejarle, antes de la consulta, utilizar cosméticos específicos durante 15 días para preparar el cutis. En la consulta, el pre-pelín consistirá en una profunda limpieza de cutis y el post-pelín en la aplicación de una mascarilla y de una crema que reduce la inflamación, restituye la capa hidrolipídica y protege momentáneamente la piel de la acción de los rayos solares. En su domicilio, después de someterse al pelín, deberá aplicarse cremas de acción hidratante, antioxidante y dermoreparativa así como pantallas de protección solar. Deberá considerar que, podrá usar maquillaje de preferencia hipoalergénico. No deberá tocarse ni rascarse las zonas tratadas. No podrá lavarse la zona tratada hasta la mañana siguiente. No podrá llevar joyas metálicas durante 48 horas. Deberá evitar la exposición al sol. La información contenida en esta página en ningún caso puede, ni pretende, sustituir la información proporcionada individualmente por su cirujano plástico. En caso de duda, su cirujano plástico le proporcionará las aclaraciones oportunas. Si usted está pensando en someterse a una intervención de cirugía plástica o estética, acuda a un especialista en cirugía plástica, reparadora y estética.